Música Me llamo Adela Bernabéu, soy agricultora y gestiono las casas rurales del Llano Quintanilla. Es difícil porque normalmente para poder vivir en el medio rural tienes que reinventarte o acondicionar cosas que parece que no van a tener un futuro, pero bueno, que hoy en día es mi modo de vida. Con un poco de empeño y un proyecto más que nada un poco bien enfocado, se pueden conseguir muchas cosas. Sueles ser tu propio jefe, sueles mandar en horarios, en momentos y luego disfrutar de un entorno que muchas de las ciudades jamás lo tendrán. Hay veces que es un poco la soledad, el acceso más complicado a la burocracia, las nuevas tecnologías. Luchadora y sobre todo disfrutadora de este medio rural donde vivo, trabajo y bueno, continúo lo de los antepasados y espero que siga para el futuro. Yo día a día creo momentos en todo lo que estoy viviendo. Luchador Luchador